Y por el país mismo que nos está mirando, el mundo que nos está mirando, nos podemos continuar en esta condición. En el nombre de Dios y los santos espíritus, ¿qué hacen? Realmente es lamentable, realmente es bochornosa. ¡Malditos políticos no son iguales! ¡Nos voy a detener! ¡Todos ustedes me dan lástima y asco! ¡Oigan, payasos estúpidos! ¡Qué bonito país! Estamos ante una comedia, una farsa. ¡Idiotas! ¡No, que se apague el micrófono! ¡No, no! ¿Qué te vamos a ir sientando, mamá? Hasta Manuel Silva está en realidad incidentando un poco. ¿Y se rompió el micrófono? Exactamente. ¿Todavía le quedan micrófonos? ¡No, bro! ¡Por favor, Chávez! Digo, que tiene que guardar el micrófono, ¿eh? ¿Todavía le quedan micrófonos? ¿Para qué te vamos a ir sientando, mamá? ¡Qué bonito país! ¡Oigan, payasos estúpidos! Yo por la seguridad, ¿eh? Los muchachos no me acaban de un desastre. Así me gusta, nunca te rindas, gordito. No puedes. Ahí ya consiguió su objetivo, ¿eh? ¡No se le separa! ¡No se le separa! Cuando era chico quería ser como Superman Pero ahora ya quiero ser diputado Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad ¡Adelante! ¡Echen su voto a la basura! ¡Ja, ja, 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 ja! I'm gonna hit you bad So you think you're gonna hit me